La fuente de agua que en este momento alimenta el proyecto hidroeléctrico y tango es el río Cauca. El río Cauca nace en el macizo colombiano y empieza su recorrido en el Alto Cauca. Si miramos en todo el recorrido del río, por los departamentos que cruza, la mayoría de las cuencas descargan sobre el Cauca, que desde el punto de vista de saneamiento básico, los municipios y las ciudades deberían contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Muchos de ellos no tienen este tipo de sistemas de tratamiento y las aguas residuales domésticas con altos contenidos de materia orgánica llegan a las fuentes de agua generando los primeros impactos de contaminación sobre el río. Adicional, material inorgánico que lo vamos a tener marcado en la zona media del río Cauca con descargas de minería ilegal, de sedimentos, de contaminantes y metales que llegan al río Cauca y esto sería en este caso la calidad de agua que recibe el embalse al momento de tener una entrada para todo lo del proceso de llenado. Nosotros lo que hacemos es hacer una programación completamente detallada, de punto a punto y la cantidad de variables que nosotros vamos a analizar, tanto físicas, químicas o biológicas. Eso desde acá del laboratorio se prepara todo el material y se envía al equipo de campo que tenemos aproximadamente 35 personas. Acá realizamos monitoreos en cinco puntos del embalse, incluyendo las variables físico-químicas e hidrobiológicas. Se hacen tomas de muestra a diferentes profundidades con la ayuda del equipo de los compañeros, un CTD, un perfil. Y en la parte superficial, lo que sería la zona fótica de la columna de agua, también tomamos esas mismas variables e incluimos lo que son las hidrobiológicas. En este caso, actualmente estamos tomando muestras de fitoplancton, que se utilizan unas redes de filtrado y con un tubo recolector llenamos las muestras. Traen las muestras y empiezan todo un proceso de medición de variables físicas, variables químicas, análisis instrumental, microbiología y ya esos resultados se les envían al equipo de profesionales que se encargan ya de materializarlos en un informe en cuanto al tipo de variables, en cuanto a los índices de calidad. Una situación que viene de aguas arriba llega al embalse. En el embalse, como les decía, llegamos con una calidad baja a media. Si miramos el historial del índice de calidad, el índice empieza a mejorar a lo largo que va haciendo el recorrido del embalse, llegando aquí dentro del embalse. La calidad pasa de media a buena, porque por las características del embalse, hemos encontrado que el vaso del embalse tiene oxígeno a lo largo de todo su recorrido, desde la cola hasta el muro de presa. Luego, al descargarse por el muro de presa, esa descarga oxigena el río, aumenta niveles de oxígeno en el río y mejora la calidad dentro del recorrido que está hasta Puerto Valdivia. Hasta ahí tenemos calidad media a buena. Venimos de baja a media, en el embalse pasa de media a buena, pero luego que pasa el indicador de tarazá hacia abajo, empieza a decaer y vuelve a llegar a características de baja a media, debido a que ya los tributarios que descargan al río generan un impacto como el que sucede en la zona media y alta del río Cauca. Todos los profesionales de todas las áreas, química, biología, física, pueden entrar y con esta información adelantar estudios que van a permitir tener ese histórico del río, ese presente del río y hacer algo que muchas veces en nuestro país nos falta. Planear a futuro qué es lo que debemos hacer para evitar el deterioro de una fuente de agua como lo es el río Cauca en el país. Entonces, esta información, todo esto que se está haciendo de verdad, tiene que seguir para tener a futuro un plan de ordenamiento completo del río Cauca que garantice minimizar la contaminación, el impacto del río y que permita también a las comunidades aguas arriba y aguas abajo del embalse poder tener una fuente desde el punto de vista del río para actividades económicas desde el manejo de la sustentabilidad. Gracias. Gracias.